Hola, amantes de la ciencia. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los misterios del universo. Hoy, nos adentraremos en una pregunta fascinante. ¿Puede la inteligencia artificial descubrir las leyes del universo? ¿Desentrañarán las máquinas los secretos del universo antes que nosotros? La importancia de las bases de datos. En el siglo XVII, el matemático Johannes Kepler descubrió las leyes del movimiento planetario, revolucionando de esta forma la visión del universo que tenía el ser humano hasta el momento. Por primera vez disponíamos de herramientas para poder descifrar los secretos del movimiento que describen los planetas en su viaje alrededor del Sol. Kepler pudo llegar a sus tres leyes del movimiento gracias a los datos astronómicos recopilados por el gran astrónomo danés Tycho Brahe, las denominadas tablas rudolfinas. Estas antiguas bases de datos no eran otra cosa sino una gran cantidad de datos observacionales sobre las posiciones de los astros en el firmamento. A Kepler le llevó cuatro arduos años llegar a sus leyes del movimiento. Esta es una forma de hacer ciencia guiada por los datos, es decir, partimos de un conjunto de mediciones e intentamos descubrir una o más expresiones algebraicas que puedan explicarlas. Actualmente la ciencia genera gran cantidad de datos científicos. Solamente en el acelerador de partículas de Ginebra, el LHC, Large Hadron Collider, se generan entre 50 y 100 petabytes de datos al año. Lo mismo ocurre con la sonda Parker destinada a estudiar la física del Sol. En definitiva, hay y seguirá habiendo mucho conocimiento tras datos experimentales de los que disponemos actualmente. En esta tesitura podemos seguir el camino tradicional como hizo Kepler o descubrir leyes físicas de forma un poco más automatizada. Para este segundo enfoque disponemos de una herramienta actualmente en auge, que es la inteligencia artificial, IA, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, es una rama de las ciencias de la computación cuyo objetivo principal es desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Estas tareas incluyen el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el procesamiento del lenguaje natural, la percepción visual, entre muchas otras. Aunque popularmente la IA es percibida como una tecnología moderna, su desarrollo teórico comenzó hace más de 50 años. No obstante, fue con el advenimiento de Internet, la reducción de los costos de las tarjetas gráficas, GPUs, y los avances en capacidad de procesamiento, que la IA experimentó un crecimiento exponencial, convirtiéndose en una herramienta revolucionaria para múltiples áreas del conocimiento. La inteligencia artificial ya está desempeñando un papel crucial en la investigación científica. Por ejemplo, algoritmos de aprendizaje automático están analizando grandes volúmenes de datos para identificar patrones que los humanos podrían pasar por alto. Desde la búsqueda de nuevos medicamentos hasta la exploración del espacio, la IA está ampliando nuestras capacidades. Pero un concepto erróneo común es pensar en la inteligencia artificial como una tecnología homogénea basada en una única técnica computacional. Nada más lejos de la realidad, la IA es un campo diverso que incluye una amplia variedad de enfoques, cada uno con características y aplicaciones específicas. Entre las técnicas más conocidas encontramos redes neuronales artificiales. Inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, son fundamentales en el aprendizaje profundo y se utilizan para tareas como reconocimiento de voz, traducción automática y análisis de imágenes. Algoritmos genéticos. Basados en los principios de la evolución natural, estos algoritmos se emplean para resolver problemas complejos mediante un proceso iterativo de selección, cruce y mutación. Sistemas expertos. Construidos sobre reglas predefinidas, estos sistemas fueron pioneros en el campo de la IA y todavía se usan en aplicaciones específicas como diagnósticos médicos. Por otra parte, el impacto de la IA va más allá de las aplicaciones prácticas inmediatas. A nivel científico, esta tecnología se ha convertido en una poderosa herramienta para descubrir patrones complejos ocultos en los datos, revelando leyes físicas, relaciones matemáticas y tendencias que de otro modo serían difíciles de identificar. Por ejemplo, en la física moderna, la IA ha ayudado a redescubrir leyes fundamentales y a explorar fenómenos en áreas como la mecánica cuántica, la astrofísica y la dinámica de fluidos. Hoy en día, la inteligencia artificial está presente en muchos sistemas informáticos, desde los asistentes virtuales en dispositivos móviles hasta los algoritmos que optimizan el funcionamiento de las redes sociales. Su impacto no solo redefine la manera en que interactuamos con la tecnología, sino que también abre un debate ético y filosófico sobre el futuro de las máquinas inteligentes y su lugar en la sociedad. Por esta razón, la IA es algo más que una tecnología emergente. Estamos ante una fuerza transformadora que está remodelando nuestro mundo. Ahora, ¿qué son las leyes del universo? Son principios fundamentales que describen cómo funciona el cosmos, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias masivas y desde la gravedad hasta la relatividad y la mecánica cuántica. Estas leyes nos ayudan a entender fenómenos complejos y a predecir el comportamiento de la materia y la energía. En esencia, las leyes del universo son un conjunto de reglas que describen cómo funciona la naturaleza. Estas leyes son universales porque se aplican en todo el universo, sin importar el lugar o el tiempo, fundamentales porque no se pueden derivar de otras leyes más básicas, inmutables ya que no cambian con el tiempo y descriptivas porque describen cómo se comporta la naturaleza, no cómo debería comportarse. Estas leyes son cruciales para nuestra comprensión del cosmos, ya que nos permiten explicar fenómenos naturales, desde la caída de una manzana hasta la órbita de los planetas, predecir el comportamiento de la naturaleza, desde la trayectoria de un asteroide hasta la formación de estrellas y desarrollar tecnologías, desde la electrónica hasta la exploración espacial. Algunas de las leyes más importantes del universo incluyen la ley de la gravitación universal de Newton, que describe la fuerza de atracción entre objetos con masa. Las leyes del movimiento de Newton, las cuales describen cómo se mueven los objetos en respuesta a las fuerzas. Y claro, las leyes de la termodinámica que explican cómo fluye la energía y cómo se comporta el calor. La teoría de la relatividad de Einstein trata de la relación entre el espacio, el tiempo, la gravedad y la energía. Y la mecánica cuántica, por otro lado, se ocupa del comportamiento de la materia y la energía a escalas atómicas y subatómicas. A través de estas leyes, podemos explicar, predecir y aprovechar el comportamiento del universo. ¿Pueden descubrir las leyes del universo? Dentro de las técnicas empleadas en la inteligencia artificial, existe también un enfoque denominado regresión simbólico. Esta técnica matemática y computacional tiene como objetivo encontrar una ecuación que describa de manera precisa las relaciones presentes en un conjunto de datos. A diferencia de otros métodos de ajuste de curvas, que buscan parámetros en una forma de ecuación predefinida, la regresión simbólica explora el espacio de todas las ecuaciones posibles dentro de un conjunto de operaciones matemáticas, como suma, resta, multiplicación, división, funciones exponenciales, logaritmos, entre otras. Esta aproximación la convierte en una herramienta extremadamente flexible y potente para modelar fenómenos complejos. En el contexto científico, la regresión simbólica es una herramienta revolucionaria para descubrir leyes físicas ocultas. Su capacidad para generar ecuaciones desde datos experimentales permite que los investigadores exploren relaciones que podrían ser difíciles de identificar manualmente. Algunos ejemplos destacados son los siguientes. Redescubrimiento de las leyes de Kepler. Utilizando datos astronómicos, los algoritmos de regresión simbólica han sido capaces de deducir las mismas leyes a las que Johannes Kepler llegó en el siglo XVII, como la relación entre el periodo orbital y el semieje mayor de los planetas. Física de fluidos. La regresión simbólica ha sido utilizada para encontrar ecuaciones que describen el comportamiento de sistemas turbulentos en dinámica de fluidos, un campo donde las ecuaciones tradicionales pueden ser extremadamente complejas. Física cuántica. En estudios recientes, la regresión simbólica ha ayudado a identificar patrones en sistemas cuánticos, como las transiciones de fase en redes de espines. La principal ventaja de la regresión simbólica es su capacidad para producir modelos interpretables. A diferencia de los algoritmos de aprendizaje automático como las redes neuronales, que a menudo son cajas negras, las ecuaciones generadas por la regresión simbólica ofrecen una representación explícita de la relación entre las variables. Entonces, ¿puede la IA descubrir nuevas leyes del universo? La respuesta es prometedora. Investigadores la están utilizando para modelar fenómenos físicos complejos. Por ejemplo, la IA ha ayudado a identificar nuevas partículas en colisionadores de partículas y a predecir comportamientos en sistemas cuánticos. Sin embargo, la IA aún necesita la guía y la intuición de los científicos humanos para interpretar los resultados. Las limitaciones. Sin embargo, existen desafíos. La exploración del espacio de todas las ecuaciones posibles puede ser computacionalmente costosa, especialmente para sistemas complejos con muchas variables. También es necesario garantizar que las ecuaciones descubiertas sean físicamente significativas y no solo ajustes matemáticos sin sentido real o práctico. En nuestra realidad actual abundan los datos, por lo que la regresión simbólica puede acelerar el descubrimiento de nuevas leyes físicas y extender el alcance de la comprensión científica. Imaginemos un sistema de inteligencia artificial que, alimentado con datos experimentales, sea capaz, no solo de encontrar patrones, sino de proponer hipótesis que puedan ser verificadas y refinadas por los científicos. Este enfoque no solo complementaría el trabajo humano, sino que abriría nuevas puertas hacia áreas inexploradas de la naturaleza. La regresión simbólica es más que una técnica computacional. Es una herramienta que podría redefinir el papel de los científicos, permitiendo que trabajen codo a codo con la inteligencia artificial para desentrañar los secretos más profundos del universo. En la encrucijada de los datos y la inteligencia artificial, la próxima revolución científica podría estar escrita, no solo por manos humanas, sino también por algoritmos, descifrando los misterios del cosmos más rápidamente de lo que jamás hemos soñado. En resumen, a pesar de los avances, hay desafíos. La IA puede ser limitada por los datos que recibe y por la complejidad de las teorías científicas. Sin embargo, la colaboración entre humanos y máquinas podría llevarnos a descubrimientos sorprendentes. La clave está en cómo utilizamos la IA para complementar nuestra curiosidad y creatividad. La inteligencia artificial tiene el potencial de ayudarnos a descubrir nuevas leyes del universo. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por el mundo de la inteligencia artificial y su potencial para descubrir las leyes del universo. ¿Qué opinas? ¿Crees que la IA puede desentrañar los misterios que nos rodean? Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre ciencia y tecnología. Hasta la próxima, exploradores del conocimiento.